Hola, hola, derroche A ver como me sale la primera vez que la canta Gracias a Pronite Gracias El reloj de cuerda suspendida El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y la noche se le fue en la mano Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo vigilo Y a la noche se le fue en la mano Si supiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar en que no anduviera en ti Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Parecía moto irracional Que se iban a morir mañana Derrochamos, no importaba nada Las reservas de los manantiales Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir Que se iban a morir mañana Y pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar en que no anduviera en ti Besos, ternura, que derroche de amor Que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Que no acabe esta noche Ni esta luna de abril Ni para entrar en el cielo Ni para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura Y la noche es testigo De esta inmensa locura Que vivo contigo Besos, ternura Besos, ternura Amor, que derroche de amor Que derroche de amor Cuánta locura Besos Besos, ternura Besos, ternura Que derroche de amor Cuánta locura Besos Gracias por un ite Gracias Así se hace, tienes talento ¿Te ha gustado la calidad de esta canción? Entra en karaokemedia.com Donde podrás grabar y compartir tus actuaciones Con nuestro software gratuito Con miles de canciones exclusivas Gracias La primera vez que la canto No, 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 no Gracias 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 por ver el video